A la capital de Honduras llegan muchos deseando cumplir sus sueños. Comodora, una mujer en busca de una oportunidad para cumplir su ambición. Soy una solterona de casi medio siglo, no tengo un cinco en el banco. O Saúl, él ahorra el sueldo completo para comprarle una casa a su padre. Vámonos a chupar hoy. La diversión puede esperar, la casa es primero. Y Salvador, él lleva una doble vida para mantener a su familia. Tu producción ha bajado bastante. Yo ya no te puedo seguir cuidando la espalda. Estos tres nunca se conocerán, pero caerán redonditos en la misma trampa. Tarjetas de crédito. La trampa más grande en que pueden caer las personas de poca voluntad. Deberías de aceptar esa tarjeta, brother, porque vas a ocupar mucho billete. ¿Quién paga la cuenta? En Noche de Estrenos. Domingo 13 de abril a las 9.05 pm, 8.05 Centro, 6.05 Pacífico. Por Cine Latino. ¡Gracias!